Sí, la verdad que estos actos de entrega de vivienda se conjugan muchas emociones de distintos tipos porque la emoción del adjudicatario de tener su casa propia, la satisfacción del municipio de estar cumpliendo una vez más con lo que se propuso ya hace varios años, la satisfacción de la cantidad de gente que está por detrás de los planes de vivienda que se culmina con el acto de entrega de la llave, del corte cinta, pero realmente hay muchísima gente y muchísimas instituciones también trabajando o apoyando estos planes de vivienda y el orgullo de que es algo hecho localmente con el esfuerzo de muchísima gente que necesita llegar a su techo propio y por eso siempre digo que entregar vivienda es un día de alegría para todos, en primer lugar para el adjudicatario, para su familia, para sus amigos, pero para todo el pueblo porque es la concreción de sueños que tuvimos hace mucho tiempo y con cada vivienda que vamos entregando vamos renovando ese sueño y ver la cara de alegría de quienes reciben su vivienda es lo que más nos satisface. Esto arrancó el primer plan en el 2014, luego el 2015 el segundo plan, no esperamos a que vengan soluciones de la provincia, de la nación, sino que nos pusimos a trabajar a ver qué podíamos hacer, adquirir tierras también para facilitar el acceso a la tierra a los mismos adherentes al plan, ellos que confiaron en un folleto, como siempre digo, de algo que íbamos a construirle en una promesa y eso también con el tiempo vino el acompañamiento de instituciones locales con préstamos accesibles para poder ir acelerando la construcción, esto genera mucha mano de obra, moviliza la economía también local y la verdad que es un círculo virtuoso que ya ahora camina solo y estamos también tras la posibilidad de un tercer plan, una vez que podamos conseguir los terrenos adecuados para la cantidad de viviendas que pensamos lanzar, pero estamos trabajando también en eso. Los adherentes a Mi Casa 1 son 85 y hoy entregamos la número 44 y en el caso de Mi Casa 2 son 62 adherentes y llevamos 19, es un plan más nuevo, pero lo bueno que también ya tenemos entre ambos planes cinco más en marcha y con la posibilidad de estos préstamos que nos hacen las instituciones locales, también está la idea de arrancar con otras cinco más y la meta de este año es superar las 70 viviendas entregadas, al día de hoy llegamos a 63, pero creemos que con lo que resta del año y con la posibilidad financiera que nos brindan mutuales y cooperativas de la localidad, vamos a superar la cantidad de 70 viviendas a fin de año. ¿Cuál es la demanda que tiene Monteguay de viviendas? Bueno, es muy grande, casualmente cuando el año pasado lanzamos y dimos a conocer la tipología de vivienda y el plan Mi Casa 3, luego abrimos una preinscripción y fueron más de 340 inscriptos con distintas necesidades, distintos niveles de ingresos económicos, pero es una demanda importante que por ahí el municipio con los adherentes locales no llegamos a satisfacer esa demanda sin el apoyo de algún plan provincial o nacional. Pero bueno, como dije anteriormente, no nos quedamos esperando, sino que pusimos en marcha todas las posibilidades, la gestión, la organización y la planificación del municipio para ya avanzar muy firmemente con estos planes Mi Casa 1 y Mi Casa 2 y bueno, con la esperanza de poder estar lanzando antes de fin de año el Monteguay Mi Casa 3. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!